Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios Uribe School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Así es, y el día de hoy, el día de hoy, jueves, jueves 2 de septiembre, estamos empezando ya el desarrollo de nuestra clase y esta clase va dirigida a los estudiantes del quinto año de secundaria sección A y también sección B, la promoción 2021 de nuestra modesta casa de estudios Uribe School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní y empezamos el desarrollo de nuestra clase de la siguiente manera. Nosotros, en clase anterior, mis apreciados estudiantes, hemos hablado acerca de lo acontecido luego del retiro de Bolívar del Perú. Todos sabemos que Simón José de Santiago, por la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios y Soto, se va resentido del Perú. Miren ustedes, luego de renunciar en acto público en 1826 y luego que el famoso Congreso en Panamá haya fracasado, donde fracasaron los ideales también de Bolívar. Luego del retiro de Bolívar, mis apreciados estudiantes, se inicia en el Perú lo que se denominaría el primer militarismo o también caudillaje militar, un tiempo de anarquía por el poder. Y todos sabemos que de acuerdo a lo que expresa el doctor Jorge Basar de Grotman, a este tiempo se le considera un tiempo de lucha, un tiempo de inestabilidad política, económica, social, hasta cultural. Todos los excombatientes de la batalla final de Ayacucho pasaron de amigos a enemigos por el poder. Y todos sabemos que el primer gobernante de ese primer militarismo en la historia va a ser nada más y nada menos que el primer gobernante va a ser nada más y nada más y nada más y nada más. Y así nos vamos desde 1827, fecha en el cual se inicia el primer militarismo, hasta 1872, cuando ingresa por vez primera el primer gobernante civil en la historia del Perú. Estamos hablando de Manuel Pardo y Lavalle. Señores, durante el primer militarismo vamos a encontrar, te dije hace un instante, un tiempo de inestabilidad. Hasta el advenimiento en 1845, nada más y nada menos, del gran mariscal don Ramón Castilla y los tiempos del Bunguanero. Un guanero, donde el Perú, de noche a la mañana, pasó a ser un país rico, un país poderoso, el más grande de toda América del Sur, gracias a la venta de guano. ¿A quién? A los ingleses. Todos sabemos que durante el gobierno de Castilla, 1845, miren ustedes, se firmaría el primer contrato económico de la república. Y ese primer contrato económico de la república lo firmaríamos, nada más y nada menos, con el gobierno inglés. Gracias a ese primer contrato de la república con los ingleses, llamado DIPS, el Perú, miren ustedes, empieza a crecer económicamente. Sí, señor. Castilla aplicó una política de ordenamiento nacional, el famoso gobierno de la prosperidad falaz. Todos sabemos que el Perú progresó económicamente, militarmente, a través de la defensa nacional. Sí, señor. Pero Castilla no era eterno. Castilla deja el poder. Miren ustedes, ingresa en 1845 y se retira del poder en 1851. Convocaría elecciones porque fue respetuoso siempre la democracia. Ingresaría nada más y nada menos Rufino Echenique, amigo de Castilla. Pero, sin embargo, sabemos que Echenique, luego de colocarse la banda presidencial, empieza a gobernar a sus anchas. Empieza a gobernar para sus intereses. Un gobierno personalista. No le agradó a Castilla y el mismo Castilla se encargó de sacarlo del poder a través de un golpe de estado. Derrotándolo, nada más y nada menos, en la gloriosa batalla de Iscuchaca. Luego Castilla se siente en el sillón presidencial. Pero como este se sentó en el sillón presidencial, ingresando no por la puerta, sino por la ventana, dándole golpe de estado a Echenique, se siente mal y convoca elecciones. Y el pueblo le da su entera confianza, quedándose desde 1854 hasta el 62. Y todos sabemos que Castilla crearía el primer presupuesto nacional de la República. Castilla, señores, nos regalaría la constitución de 1860, la constitución de mayor durabilidad. Castilla nos regala la primera silueta fotográfica del Perú, el primer mapa del Perú, diseñado por Mariano Felipe Paz Soldán. El primer mapa de la República, señores, durante el gobierno de Castilla. Luego Castilla dejaría el poder, ingresaría nada más y nada menos, Miguel de San Román. Pero este tiene un gobierno corto, según los datos de la historia. Dejaría de existir porque la muerte se lo lleva. Ingresaría su segundo vicepresidente, nada más y nada menos, Antonio Peset. Señoras y señores, Antonio Peset. Cuando gobernaba Peset, mis apreciados estudiantes, llegaría proveniente de España una embarcación. Miren ustedes, enviada nada más y nada menos, por la reina Juana Isabel II. ¿Con qué finalidad? Aparentemente, a estudiar nuestra morfología submarina. Llegan al puerto del Callao tres embarcaciones, denominadas expedición científica. ¿Habrá sido realmente una expedición científica? Ya lo sabremos en los próximos minutos. Señores, en este tiempo, 1862-1863, era, miren ustedes, gobernante del Perú, Juan Antonio Peset. En España, la reina Isabel II. En Chile, nada más y nada menos, José Joaquín Pérez. En Ecuador, Jerónimo Carrión y Palacio. Y en Bolivia, Mariano Melgarejo Valencia. Sí, señor. ¿Qué pasó, mi apreciado estudiante? Resulta que cuando gobernaba Peset, llega proveniente de España a esta embarcación al mando del general Luis Pinzón. Cuando en el Callao se entrevistan con Peset, ellos expresaban que habían sido enviados por la reina Isabel II de España con la finalidad de estudiar nuestra morfología submarina. ¿Pero a qué venían, mis apreciados estudiantes? Nada más y nada menos, venían a cobrarnos la deuda que el Perú había contraído con ellos. Una deuda estipulada, nada más y nada menos, en la capitulación de Ayacucho, firmada el 9 de diciembre de 1824. Miren ustedes, mis apreciados estudiantes. El Perú había firmado en aquel tiempo algo que traería como consecuencia más tarde, nada más y nada menos, el desencadenamiento de esta guerra con España. El Perú había incumplido el pago de la deuda de la independencia. Por esa razón, entre comillas, llega esta expedición científica al Callao a cargo de tres buques, diciendo y expresando que ellos venían en son de estudios a nuestra morfología submarina. Y con el transcurrir de los días y los meses, fueron expresando su verdadera intención. Sí, señor. Buscaron un pretexto para el desarrollo de esta cobranza que el Perú no había cumplido. Miren ustedes, y según los datos de la historia, en 1863, ocurre un incidente en la hacienda de Talambo, nada más y nada menos, en Chiclayo. Sí, señor. ¿Qué pasó en este lugar, según los datos de la historia? Talambo era una hacienda azucarera. Nada más y nada menos, de propiedad del hacendado, Manuel Salcedo. En esta hacienda ocurrió una pelea entre trabajadores peruanos y españoles, resultando un muerto tanto para el Perú y para España. Este incidente en Talambo fue excusa perfecta para que los españoles expresen sus verdaderas intenciones dadas por la reina Isabel II de España. ¿Cuándo aconteció esto, mis apreciados estudiantes? El 14 de agosto de 1863. Luego del incidente de la hacienda de Talambo, miren ustedes, los españoles toman posesión, nada más y nada menos, miren ustedes, de las islas de nuestro litoral. Expresando la verdadera intención que tenía España de cobrarnos esa deuda equivalente a tres millones de pesos. Ahí está. Este era el Callao. Miren ustedes, años atrás, llegan estas tres embarcaciones provenientes de España con esa finalidad de cobrarnos esa deuda que el Perú tenía pendiente, firmada en 1824 en la denominada Capitulación de Ayacucho. Sí, señor. Y acá tenemos a los protagonistas principales de este capítulo en la historia nacional. Señores, ahí está Juan Antonio Peset. Luego vamos a ver acá otro personaje, Mariano Ignacio Prado, que ya luego te explico, al igual que José Galvez, la reina Isabel II, Luis Hernández Pinzón, a cargo de esta expedición científica, y el dueño, nada más y nada menos, de esa denominada asciende entre comillas. Señores, ¿Qué es lo que realmente quería España? Cobrar. Cobrarnos los tres millones de pesos que el Perú tenía que pagar. Miren ustedes, por haber aceptado ese compromiso de pago firmado en 1824 en la denominada Capitulación de Ayacucho. Es que el Perú firmó por firmar. Y eso nos trajo consecuencias. Sí, señor. Ahí está en esta fotografía la ocupación de las Islas de Chincha por parte de los españoles. Miren ustedes, frente a esta situación, los españoles expresaron su verdadera intención, haciéndoles, miren ustedes, firmar al presidente y a su consejo de ministros un nuevo compromiso de pago. Señores, se firmaría nada más y nada menos el tratado más humillante de la historia nacional. En enero de 1865, a bordo de la embarcación Villa Madrid, los españoles dirigidos por Pinzón obligarían obligarían al presidente Peset a que el Perú se comprometa a pagar los tres millones de pesos. Sí, señor. Se firmaría el famoso tratado Vivanco Pareja. Sí, señor. El tratado Vivanco Pareja. 27 de enero miren ustedes de 1865 firmado entre Ignacio de Vivanco por el Perú y Antonio Pareja por España. El Perú se compromete a pagar los tres millones de pesos indemnizando a España. Aceptaba al comisionario Regi un saludo recíproco entre ambos países y el pago de esta monstruosa deuda ascendiente a tres millones de pesos. Menos mal que las paredes tienen oído. Sí, señor. Y esa noticia en primicia que el Perú se comprometía a pagar a través del tratado Vivanco Pareja la deuda que el Perú había contraído con España llegó a los oídos nada más y nada menos del coronel Mariano Ignacio Prado que residía en la ciudad de Arequipa. Mariano Ignacio Prado mis apreciados estudiantes organizó a su ejército miren ustedes la noticia del tratado va a causar un desagrado completo tanto al Perú como a este personaje y es que sin pensarlo dos veces organiza su ejército y se subleva ante el gobierno de Peser proclamando la nudilá del tratado proclamando o desconociendo el tratado y declarándole la guerra a España para esto Mariano Ignacio Prado deportó al presidente Peser y formó una cuádruple alianza con tres países hermanos Chile Ecuador y Bolivia sí señor los tres países Chile Ecuador y Bolivia se unieron con el Perú y formaron la cuádruple alianza ¿qué hizo Mariano Ignacio Prado? le declaró la guerra a España sí señor desconoce el tratado y le declara la guerra a España un tratado miren ustedes completamente humillante un tratado suscrito a bordo de la embarcación te dije Villa Madrid el 27 de enero de 1865 y ahí está la firma del tratado donde el Perú se compromete a pagarle estos abusivos tres millones de pesos ahí está un extracto de este tratado de Iván Copareja artículo 5 vamos a pedirle a Alison Torres Alison ¿me escuchas hija? Alison Guadalupe ¿me escucha? ¿sí? sí profesor a ver dame lectura al artículo 5 y el artículo 8 del tratado de Iván Copareja hija a ver te escucho vamos lúcete el artículo 5 se establecerán las bases para la liquidación reconocimiento y pago de las cantidades que por secuestros confiscaciones préstamos de la guerra de la independencia o cualquier otro motivo deba el Perú los súbditos de su majestad católica artículo 8 el Perú indemnizará a España con tres millones de pesos que se ha visto obligada a desembolsar para cubrir los gastos hechos desde que el gobierno peruano desechó los buenos oficios de otro gobierno amigo perfecto Oscar Emilio dos puntos para Alison por favor excelente artículo 5 y artículo 8 el Perú indemnizará a España con tres millones de pesos ese era el compromiso que tenía el Perú y esto fue un insulto realmente para toda la nación peruana por esa razón este personaje Mariano Ignacio Prado se sublevaría en mil ochocientos sesenta y cinco miren derrocando al presidente Juan Antonio Peser desconociendo el tratado de Iván Copareja y declarándole la guerra a España antes le tocó la puerta a Ecuador a Chile y a Bolivia formó la cuádruple alianza juntaron armas juntaron cañones juntaron municiones y sobre todo juntaron el deseo de libertad de toda América meridional sí señor en dentro de las acciones militares que se inician en esta guerra frente a España vamos a contar ahí con las embarcaciones en la Esmeralda la Cobadonga y ahí está la embarcación Villa Madrid donde se firmaría este tratado humillante llamado Vivanco Pareja sí señor vamos entonces a los hechos qué es lo que pasó miren ustedes dos gloriosos combates el siete de febrero de mil ochocientos sesenta y seis y el dos de mayo del sesenta y seis el primero el glorioso combate de Aptá donde se enfrentaron las fragatas Villa Madrid y Blanca miren usted flota española contra la Purima la Unión América la Cobadonga la flota aliada donde miren ustedes logramos esa victoria sí señor la primera de ellas el famoso combate de Aptá y luego el combate decisivo la gran victoria aquello que selló la independencia del Perú y de toda América Meridional fue lo acontecido el dos de mayo de mil ochocientos sesenta y seis llamado combate del dos de mayo donde en el Callao lamentablemente muchas vidas se perdieron entre ellas la muerte nada más y nada menos en la torre de la Merced por una explosión nada más y nada menos del ilustre José Gálvez sí señor esta guerra concluyó aproximadamente a las cinco de la tarde empezó casi al mediodía y estamos hablando de casi cinco horas de tenaz lucha entre los aliados frente a los españoles y ahí tenemos la fragata Purima tenemos la fragata vamos a llamar así Numancia y ahí está una fotografía de antaño de glorioso combate de Aptaba señores gran victoria para los aliados a pesar de ser menor en número de soldados y en número de artillería ganamos el dos de mayo del sesenta y seis y en las consecuencias de esta guerra miren ustedes podemos resaltar se logra la consolidación la de la independencia de toda América del Sur años más tarde España reconocería mil ochocientos setenta y nueve oficialmente la independencia del Perú con el llamado tratado de Versalles o llamado tratado de París el endeudamiento del Perú sí señor ya que las naves y cañones fueron comprados o pagados ¿no? con adelantos de una futura venta del guano a nuestros consignatarios ingleses en otras palabras el Perú se endeudó y ahí está este personaje llamado Mariano Ignacio Prado el hombre más aplaudido de la historia el héroe nacional vivo señores gracias a este señor destrozamos a España gracias a este señor España se va miren ustedes este personaje Mariano Ignacio Prado mi apreciado Mijael se convierte en el hombre héroe más aplaudido y más querido de la historia pero su fama su popularidad y cariño de la nación se acabó en un tiempo corto porque cuando los españoles se retiraron él se quedó en el poder aparentemente todo era felicidad y tranquilidad pero con el transcurrir de los meses fue expresando su verdadera intención señores el pueblo se fue dando cuenta que este señor iniciaría un gobierno personalista un gobierno interesado nadie lo podía sacar del poder solo un grupo de militares por esa razón se organiza nada más y nada menos tres ejércitos uno al norte dirigido por José Balta otro al sur dirigido por Pedro Díaz Canseco y otro al este dirigido por Ramón Castillo de los tres líderes caudillos solamente llegan dos con vida a nuestra ciudad capital para enfrentarse a este señor dictador me refiero a Balta y a Díaz Canseco porque Ramón Castilla dejaría de existir en Tribilich pero él le dijo a su ejército si algo me llega a pasar en el camino quiero que aunque sea de muerto llegar al himno por eso que hoy en día los restos de Castilla están descansando en el famoso Panteón de los Próceres en el centro de nuestra ciudad capital llega Balta llega a Díaz Canseco y se enfrentan a este señor este señor no tuvo más remedio que retirarse del poder pero antes de retirarse del poder abrió su maletín abrió sus mochilas y se llevó todo el dinero del Perú escapándose a la clandestinidad se fue al extranjero se fue a Europa y el Perú quedó miren ustedes asombrado de lo que había pasado Balta y Díaz Canseco se miraron a la cara a los dos voltearon a la derecha y miraron el sillón presidencial que estaba libre claro y los dos dijeron ese sillón es para uno de nosotros postularon a la presidencia y sale ganador nada más y nada menos José Balta iniciando su gobierno en 1868 hasta 1872 próxima clase si señor miren ustedes pero que pasó con María Ignacio Prado este se escapó se fue a la clandestinidad y luego que se gastó el dinero que se llevó adivinen que mis apreciados estudiantes regresó al Perú en 1875 en 1876 postularía a las elecciones presidenciales este señor dijo el Perú se olvida el Perú no tiene buena memoria el Perú no se va a acordar que yo me robé dinero y me fui y me escapé del Perú y efectivamente el Perú se olvidó y lo nombra presidente en 1876 se convierte en presidente del Perú este señor por segunda vez y saben qué cosa es lo que hace este señor en el poder viene la guerra con Chile y el este señor en un mensaje a la nación dice no podemos pelear con Chile así miren las armas de Chile y miren nuestras armas qué les parece si hacemos una colecta nacional y todo el mundo dio su colecta llenó el arca fiscal de dinero y este señor dijo señores yo mismo voy a comprar armas y barcos con esta plata yo mismo voy a viajar al extranjero cogió el dinero del Perú en plena guerra con Chile se fue y hasta el día de hoy no regresa sí señor por segunda vez se escapó con el dinero del Perú miren ustedes ya nunca más regresó envió a su hijo Manuel Prado Yugarteche anda hijo hazte presidente y su hijo Manuel Prado Yugarteche vino al Perú y gana las elecciones para presidente en 1939 al 45 y luego en 1956 hasta el 61 miren ustedes esa es la historia nacional así es mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios gracias tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní ahí nos quedamos y ahí será hasta esta clase será el examen final del segundo trimestre académico gracias a todos y cada uno de ustedes mis apreciados estudiantes tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní profesor responsable del curso de historia del Perú gracias mis apreciados estudiantes nos vemos en la siguiente hora con práctica calificada gracias un buen día